¡Hola y bienvenidos fans del VIA Games! Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 5, continuando un día más, donde lo dejamos. En el anterior episodio completamos la... ¡Oh! ¿Nos ha puesto ira? ¿Nos ha puesto ira, no? Bueno, sí, nos ha puesto ira. O sea, que furia, ¿no? Lo de que solo podemos atacar. En el anterior episodio completamos el templo este del centro y conseguimos otra tablilla. Y nos queda recoger las armas legendarias, que aún no las he cogido. ¡Oh! ¿He aprendido a Aero? ¿En serio? Ah, porque me ha lanzado a Aero. Vale. Bueno, pero antes... Estoy siguiendo una guía, ¿vale? Lo digo ya, antes de que tal. Estoy siguiendo una guía y, por ejemplo, tenemos aquí invocar. Hemos cogido Sildra. Sildra es una invocación de la dragona. Si vas a la... Si vas a la cosa esta, al sitio donde... Ya me saldrá. Si vas a la cueva de los piratas, estaba el fantasma de la Sildra y entonces te he dejado invocarlo. Estoy siguiendo una guía muy por encima, ¿vale? Para completarlo todo al 100% y no dejarme nada. Entonces, ahora lo siguiente que tenemos que hacer, aparte de ira por las armas que ahora iré, es entrar aquí. Sí, que es el pueblo fantasma. Se me deja. Ahí está. Aldea fantasma. Somos viajeros del tiempo y vivimos entre dimensiones. Esta es una aldea en la que, en teoría, hay como armas muy poderosas y tal, 10 guiles. Pero no voy a tener vida suficiente, desde luego. Luego iremos a la mazmorra, a por el... Ah, a por las armas. A ver, ¿cuál me cojo? Porque, ya digo, sigo sin poder usar la mayoría, aunque si me cojo alguna... Vale, este es el de objetos, ¿no? Vale. No pueden comprar un elixir, ¿sabes? Vale, no voy a llevarme nada de momento. Vamos a ver qué armas y qué cosas tienen y... Y vemos. Este es el pueblo que flota en la grieta, por eso se llama la aldea fantasma. Este pueblo es como... No existe, ¿vale? El que hablemos contigo así significa que hemos vuelto al mundo real. Ah, vale, han aparecido. Aquí el tiempo se ha detenido, atrapado entre dimensiones. Hace mil años vi como el mundo se vivía en dos, entonces la aldea fue absorbida aquí. Vale, a ver, ¿qué vendéis vosotros? ¡Acelerar! ¡Ah, es el que me falta! ¡Ah, pues maravilloso! Era el que me faltaba. Ah, te venden todas las magias. Pues si te has dejado alguna, ¿no? Ah, pues qué bien. Nada más. ¡Eh! ¡Nani! ¿Por dónde es? ¡Uy! No hay nada. A ver, por otro lado. ¿What? ¿What? ¿No hay nada? No puedo. A ver. No hay otra forma de... ¡Eh! Veo un chocobo negro. A ver. Hace un día pasado por aquí un extraño pájaro. Ese de ahí. ¡Ah! Vale, por detrás. ¡Oh! ¡Nani! ¡Oh, qué guapo! A ver, lázalo más. Vale, desde luego. Y ya está, no puedo dar nada más. ¡Joder, qué asco! ¿Puedo vender algo? Seguro que tengo cosas para vender. Es que no quiero vender armas y tal. Voy a vender escudos y tal. Ceniza. La quemadura permanece. Madre mía. Qué duro, ¿no? Creo que... Puede ser... O sea... Vale, voy a vender solo defensas. Que luego es peor porque si luego hay algo que te debe cambiar de trabajo y tal. No debería vender nada de esto, ¿eh? No debería vender nada. Me puedo comprar algo más. Ah, ninguno puede usar... Ah, claro, que ya no tengo un mambo negro. Me cago en la leche, es verdad. Tiene el paso del tiempo para todos los demás. Borra un rival del campo de batalla. Eviden efectos mágicos. Me voy a disipar, creo. Y nada más, de momento. A ver, ¿qué más hay? Tiene que haber alguna tienda de armas o algo. Ni este es de escudos. A ver. Vale, hay como una tienda secreta en cada lado. Esto es como muy bueno, ¿eh? Habría que farmear. Hacemos la siguiente mazmorra intentando sin lanzar el hechizo este de... De tal. Uf, es que aquí... O sea, aquí no tienen nada realmente. Pero en la de al lado me veo que sí que van a tener. Sí, hay como dos veces cada tienda. El maíno enmo intentó conquistar el poder del vacío para conquistar el mundo. Pero el vacío lo devoró. Ese tiene que poder entrar. ¿Desde abajo? Bueno, aquí hay que volver. Aquí volveremos. Aquí hay que volver muy fuerte. De hecho, esa entrada... ¿No podemos ir por aquí? Este es el puff. Ah, ves, es que hay un montón de entradas, tío. Llega de mil camiones secretos. Esto ya hablaré fuera de cámara. Investigaré este sitio. Vamos a la siguiente zona. Que es cuanto menos curiosa. ¿Vale? A ver, vamos primero a por las armas legendarias. A ver... ¿Cuál era? No sé qué castillo era, eh. Siempre se me olvida. Supongo uno de aquí arriba. ¿Este? No, estas eran las cuevas esas. ¿Este castillo? ¿Puede ser? Sí. El castillo maldito. A ver, tres armas más. Sigo sin saber. Oh. ¡Nani! No, 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 vámonos. Ostras, no, qué asco. Este pegaba mucho. ¿Qué? ¿Quieres ser horrible? Vamos a probar a Sildra. Tormenta eléctrica. ¡Uy! Son más raras. Hacen datos enemigos en furia. Espérate. Oh. ¿Lo intentamos? Tengo un montón de magia... De magia de esta hora, eh. ¡Ay! Tiene espejo. ¿Nani? Tiene espejo, qué fuerte. ¡Ay, qué rabia! Le quita cero. Eh, momento. Voy a hacer... Cometa, por ejemplo. Hacemos libra para ver... ¡Ay, que no podemos! ¡Ay, que no podemos! Que tiene espejo constante. Por cierto, lo de la doble magia blanca... No puedo huir de esto, eh. No me deja. Ah, mira, sí que sí me deja. Lo de la doble magia blanca habría que cambiarlo, eh. Vale, tres armas. A ver... Látigo, no me interesa arco, no me interesa, me voy a la espada. Masamune. Dale. A lo mejor las podemos usar luego, yo que sé. Yo me llevo las espadas. Como armas no voy a vender, yo me llevo las espadas, ya está. A ver... El arco ese no me interesa. Esto es una lanza, ¿no? Lanza sagrada. Venga. Que venga a mí. No, no quiero tener un dracón tiro nunca más, pero yo que sé. Yo que sé. Por si hiciera falta, yo que sé. Venga, a ver. Siguiente. ¿Me voy a esta? Venga, esta misma. Katana de Sasuke. ¡Sasuke! ¡Sasuke! No he visto Naruto, no me interesa. Lo conozco por el meme de Eurogamer. ¡Sasuke! A ver. Vale. Pues vamos a la siguiente mamorra, que es la que se abrió. En teoría cada vez que consigues una tablilla se te permiten tres armas y se abre una zona donde está una cosa nueva. Por ejemplo, ahora se nos ha abierto la zona donde está la mejor magia de... La mejor magia de blanca y negra. Entonces, mago negro no tengo, pero... No, por favor, otra vez no. Ahora me voy. Negra no tengo, porque ya no tengo mago negro, pero podemos aún así quedarnos la mejor magia blanca, que creo que es Santus. Entonces hay que ir a donde estábamos. Que es aquí. Y entrar en la torre esa. Entonces, Bajamund... La guía dice que Bajamund nos esperemos hasta más tarde. Que Bajamund lo hagamos luego, porque es muy poderoso. Entonces, Bajamund lo haremos. Eventualmente. La torre Oscar. Si no se cogen al mismo tiempo, los conjuros de ambas torres estar explotarán, ¿no? ¿What? Entonces será mejor prepararse. Divide el grupo en dos. ¿Hacia aquel lado irá Levi? ¿Qué dices? ¿Por qué te voy a dividirlo en dos? ¿Hacia aquel lado irá Lena? Es que no lo sé. ¿Aquí? No lo sé. ¿Qué tiene esto que ver con nada? Faris, pues ya no... Ah, ¿puedo dividirlo en dos? En plan... ¿Puedo dividirlo en dos todos a uno? Madre mía, se está súper roto. Entonces, ¿los debo dividir en dos? Madre mía, pues lo vamos a pasar mal, ¿eh? A ver, le he puesto un mango blanco en cada una, pero... Oh, nani. Torre negra, segundo piso. Torre negra, tercer piso. Tengo miedete, eh. Solo tengo a dos. Ether. Bueno, supongo que estar esquivando a todos los enemigos, ¿no? Bueno, pues... Ah, vale. Te ves allí a... A Lena y a Faris. No, a Lena y a... A Faris y a Krail. A ver, minimago. ¡Ay! ¡Ay, me ha tirado minimalia! ¡Ay, me ha vuelto a tirar minimalia! ¡Ay, qué tonto es! Eh... No me acuerdo. ¿Qué ha pasado? ¡Uy! ¡Me la ha borrado! ¿What? ¿Me la ha borrado? ¡Hostia! Me la ha borrado. ¡Ah, muy bien! ¡Puede borrarnos! ¡Puede borrarnos! ¡What! ¿Qué ha pasado? ¡Nos ha borrado! ¡Varita portentosa! ¡Me ha borrado! ¡Ah, mira! ¡Ah, por aquí subirá! ¡Ah, no! ¡Ahora tengo que subir con la otra! ¡Torre blanca! Vale, aquí nos darán la magia de... Del Santos ese. Pues... Porque Meteo es temporal que sí, ¿no? O sea, será que la magia Meteo es de magia de tiempo. Pero la... La de Santos sí que es blanca. Santos sí que la puedo enseñar. ¡Levy! ¿Cómo estás? Son iguales las torres. ¡Defensora! Eso era una espada, ¿no? ¡Oh! Debemos cogerlo exactamente al mismo tiempo. Así. ¿Para qué? Debo cogerlo cuando... Debo cogerlo cuando yo lo haga. Se están pegando gritos. ¿En serio? ¡Lo tengo! ¿Cómo sabéis esto? De que hay que cogerlo todo al mismo tiempo. ¿Quién os lo ha dicho? ¿Quién os ha dicho esto? ¡Anani! Minotauro. Ah, muy bien. ¡Au! ¡Ay, no puedo hacer magia! ¡Qué me estásco, Mentainer! Que hay que hacerlo al revés. ¡Ay! Poner un mago en un lado y un... ¡Ay, mi madre! ¡Ay, qué asco! ¡Ostras! Pues lo he hecho fatal. Me he equivocado. O sea, en un lado solo tiene que haber físico y en el otro solo mago. Amigo, pues esto hay que reiniciarlo. Pero además es muy fuerte. ¿Qué hago yo ahora? Ya no puedo hacer nada. Bueno, voy a morir, vaya. Mátame, mátame. Me da igual. A ver. A ver si hay que la lanza te destroce. Oye, pues... No quita poco, ¿eh? Tengo en cuenta que me quita 300 y yo recupero 500. Ah, pero él tiene más frecuencia de ataque. ¡Ostras! Vale, que hay que hacer dos físicos en este lado. Vale. Dos de ataque físico en un lado y dos de magia en el otro. Vale, leche. Yo no lo sabía. ¿Yo qué iba a saber? Divide el grupo en dos. Y bueno. Entonces no puedes tener mago blanco en el otro lado. O sea, en este lado. Tiene que ser full físico. Me cogeré, creo que un monje. Que tenía lo de... Lo de curarse o algo así. El monje tenía como una habilidad de curarse. ¡Ah, ya está! Ya lo tengo. Me pondré un este y un dracontino. Y el dracontino con la habilidad esta de... De lanza. Bueno, no. En realidad debería pegarme. Ya está. Contra el minotauro. Solo está atacando, ¿eh? Tampoco es que parece muy... A ver, Lena. ¿Si le vences con la lanza? Bueno, va a ser un asco porque en el otro lado no tengo magia. Bueno, tengo la otra, pero... Tengo la... Tengo la... Tengo... O sea, no tengo ma... Sí, tengo maga blanca en el otro lado. Tiene gaya. Lo podemos intentar. Si le derroto al minotauro... Que no creo que vaya a ocurrir. Aunque si le derroto es creo que... El gameplay más épico de esta mazmorra que habéis visto en el mundo, ¿eh? Me he equivocado de torres. La he hecho al revés. Soy un genio, ¿eh? Si lo consigo... He hecho las torres al revés. Yo de 500 en 500. No sé cuánta vida tendrá. Pero me da igual. Este ataque está rotísimo. O sea, es buenísimo. O sea, no quita mucho, pero... Me cago en la leche. Me está curando todo. En realidad es que él me quita como un poquitín más. ¡Ay! Por unos frames, ¿eh? A ver, ¿desde dónde empiezo? Ay, no. Es que yo no quiero renundar desde aquí. Pues voy a tener que repetir... Todo esto. Bueno, sin las armas. Paso de las armas. Ah, bueno, no. Se ha sido justo aquí. ¿No? A ver. Tenemos las armas. A ver. No, no las tengo, ¿eh? Escalipur, Escalipur... No, no, no. Va, esto fue cuando guardé. La última vez. Vale, o sea, nos faltan las armas y tal. Supongo que Sildra sí que la tendré. A ver. A ver. Ah, pues no tengo a Sildra tampoco. Ah, mira, pues lo podemos ver. Ay, ¿dónde está la cueva de piratas? No tengo ni idea. Que me da igual, que me da igual. Vamos a hacer la torre y ya está. No, bueno, si quiero tener un Dracontino sí que debería pillar las armas. Va a ser muy peñazo esto otra vez. Tiene que hacerlo ahora, pero bueno. Voy a pillar las armas y... A ver. Entonces tengo que tener dos físicos y dos magos, vale. Vale, la invocadora es seguro. La cosa es París y Lena. París y Lena son la cosa. Donde meterlas. Que sí, lo que tú me digas. Sí, sí, sí. Que sí, que sí, que sí. Me pongo un ninja. Es que no quiero lanzar guiles, porque me voy a quedar sin guiles otra vez. Es que voy sin guiles. Por la vida. Voy sin guiles por la vida. Todo esto porque no he aceptado el guardado rápido. Porque el guardado rápido hubiera sido tontería. Porque ya, claro, es que le eches una vez dentro de la torre, ya no puedes echarte para atrás. Ay, vale. Pues guardaré antes de meterme en la torre. Por si acaso. Tendría que haber guardado antes de meterme en la torre. No lo he pensado yo porque soy bastante subnormal. Venga, vamos a la torre. Ya iremos a la aldea secreta y a por Sildra. Es una animación muy bonita. Si terminamos la torre rápido, voy. Súper emotiva la escena esa. Ala. Por cierto, me faltan dos trabajos, ¿eh? Nigromante y Mímico, ¿puede ser? No, no, no quiero ahora esto. No me interesa. Gracias. No sé si podría derrotarle, pero me da igual. Okidoki, vámonos. Creo que era una de estas, la cuadra piratas. Ya lo veremos, da igual. A ver, vamos a pensar. Trabajos. Levi va a ir arriba, seguro. O sea que vamos a ponerle esto. Que puede llevar katanas, esas cosas. Claro, pero es que no quiero hacer zeginage. Entonces podemos poner otro trabajo. Trabajos que hagan daño físico, es que no hay muchos, ¿eh? El bárbaro. Todo bruto. Me pongo el bárbaro. Ah, no tiene habilidad. Bueno, este era el que atacaba solo, sin pensar. Claro, es que entonces es tontería poner nada más. Se va a poner un... ¿Un ninja? ¿Me pongo un ninja? No sé cuántos nin... No sé si este... Este es un video de ninja, ¿no? Lanzar. Detecta y deten los ataques de los enemigos. Dice golpe al hallazgo que se pueden proteger. Uy, voy a avanzar con este punto de cago. Ataca continuamente hasta que todos los enemigos hayan caído. Esto que hace, detecta y deten los ataques de los enemigos. Esto es un poco chorrada, entonces. Es que prefiero ponerme un... Para eso prefiero ponerme el... Me pongo el caballero con la Excalibur. A ver, un momento. En el equipo. Excalibur. Es que esto puede estar bastante chupi, eh. Y de... Y de habilidad nos ponemos... Es que magia no quiero. Magia no quiero. Todo esto es tontería, entonces. El Zeginage, por si acaso. A ver, no quiero hacerlo, pero... Si no hay más remedio. Vale, a ver. Lena. No, Lena no, la otra. O sea, esta era la que haya sido dracontino mucho más tiempo. Los dracontino. Saltar. Saltar. En realidad podría ponerme un monje. No, voy a poner un dracontino, creo. Para algo he cogido la lanza sagrada. Me cojo la monje. Esta chica fue monje durante un tiempo. Patada. Y además los monjes hacían contraataque, ¿no? Energía sanadora. Lo podemos intentar. No, me voy a poner lanza. Que leches. Es que la patada no me interesa. Creo que me voy a poner la... Una super dracontina. Con lanza. Para mayor redundancia. Invisamos el equipo. Y... Fila. La traemos adelante. Y a ver ahora. A ver. Krail. Krail te va a sacar como está. Maga temporal invocadora. Eso es genial. Pero Lena. Te vas a hacer maga blanca. Maga blanca con Gaia. Blanca con Gaia. Ya está. Es la típica, ¿no? Vale. Estamos a tope. Bueno, no estamos a tope en realidad. Casi, pero no. Así que voy a curarme aquí. Guardo y me meto dentro. En realidad, lo difícil es el boss, ¿eh? Todo lo que es... Dieguiles. Chorrada. Todo lo que es el resto de la mazmorra no tiene nada. Puedes pasarla perfectamente sin luchar. Venga. Dos físicos y dos magos. Luego lo cambiaremos y tal. Para seguir teniendo a... O no, no lo sé. Ya veremos. A lo mejor nos renta tener a Lena así. Ay, bueno, es que quería la maga azul. Espera un momento. Que guarde. Venga, a ver. Entonces, derecha físico, izquierda magia. Ok. Muy bien. Levi hacia la derecha. Físico. Esta es Lena. Lena izquierda. Magia, ¿no? Sí, Lena es la maga blanca. ¿Y si te sales en mitad de la mazmorra? Solo se queda ella. Te puede pasar el juego solo a una persona. Vale. Faris de la Contina. Derecha. Espero no haberme equivocado de lado. Estoy bastante seguro. Y Krail. Y izquierda. Magia. Ok. Pues a ver qué ocurre. Uf. Vamos a tener que matar al otro boss a invocaciones. Mientras Lena le cura a Krail y al otro. El de este lado, digo. Al mago. Porque este lado habrá un mago, seguro. Pero vamos, la Excalibur. No podemos perder. Un Ether. Eso es una pista. Que quiten un Ether y al otro una defensora es una pista. Es que si no te pegas contra nadie, esto es muy sencillo. Ya está. Que tampoco quiero yo pegarme contra nadie ahora, ¿sabes? Varita portentosa. Ah, no había puesto armas. A ver. Ah, no lleva nada. Muy bien. Vale, ya está. No le había puesto nada a esta. No me puedo poner... No tengo el objeto este que... No tengo el objeto este que me hacía espejo. ¿Me lo quité? ¿En serio? Ah, no. Míralo. A nivel espejo. A nivel con el mismo efecto de espejo. ¿Me va a poner? Que así lo hago. Técnicamente será inmortal. Me cago en la leche. ¿Qué haces? Estás tonta. ¿Cómo te quedas? Uy, vas. Basura. Me cago en la leche. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué acaba de ocurrir? Considera las invocaciones como ataques físicos. Es que en el otro lado te hacían lo de... No me acuerdo. Y desaparecías. Aquí te pegan muy físico. Si haces ataques físicos. Pero Gaia no es un físico. ¿O lo considera físico? Me ha matado instantáneamente. ¿Qué? ¿Quién full magia entonces? Pero que asco entonces, ¿no? Esto hay que pegarles. Es que alivio... Este... Ahora esta. No, si me... Me veo que esta... La fácil va a ser esta. Iba a curarme con magia Claro, no puedo Ah, no, sí que puedo Ah, no, no puedo, claro Mmm, me tengo que curar con pocioncitas Uf Entonces, lo mejor es huir, eh Me cago en la leche Que me lo matan ya, eh Uy, hasta luego Toma Que me matan Me cago en la leche Es que claro No tengo nada de O sea, no puedo recuperarme de ningún modo Bueno, la cosa está en llegar arriba sin que te maten Pero luego el minotauro me lo voy a pasar canuta Me va a destrozar el otro, eh Uf Cosa más difícil, mejor tenemos que venir más adelante, eh Defensora Se va peor, ¿no? Sí, es peor en todo No, me cago en la leche Y atacan ellos primero, eh Ah Que me va a matar ¡Vamos a probar un salto! ¡Venga! ¡Bum! ¡Pues mete, eh! ¡Mete! ¡A que me salvo otra vez con la lanza! ¡Ahora es peor la lanza, eh! ¡Ahora quita menos! ¡Ay! ¡Casi me salvo! No, hubiera sido peor. Hubiera gastado más... Hubiera gastado más mierda. ¡Buah! ¡Pues imagínate esto sin... ...sin auto guardado, eh! ¡Me cago en la leche! Le quita mil... ¡Madre mía! ¡Qué brutos sois! Desde luego... ...meten, eh! ¡Estos dos! Vale, a ver... ...Una ultrapación... ...una aquí... ...y una poción. No puedo tomar nada de esto, tío. Tengo un montón de objetos... ...todo esto, ¿ves? Sube, doble... ...ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... ...no puedo tomar nada. Pues nada, tío. ¡Venga, hasta allá! ¡Venga! ¡Uff! ¡A ver cómo lo hacemos! Vamos... Este es el minotauro, que ya lo había visto. Me da más miedo el mago, eh. Me da más miedo el lado del mago. Este es un minotauro. Va a pegar muy fuerte. Yo también, pero... Esto es una vera quien aguanta antes. ¡Me cago en la leche! ¡Me empieza quitando 600, colega! Estamos tontos. Vamos a hacer nada. Toma ya. Empiezas bien, eh. ¡500! ¡Que quita 500! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! Le cura el sagrado. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Y Excalibur es sagrada. ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡10 de 10! ¡Ah, y ahora cura menos! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡El sagrado del sagrado! ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Ahhh! ¿Que hago? ¡Me tengo que cambiar la profesión! ¡Y ahora! Tengo que cambiar todo. ¿Farish...? Sinagagaramadori... No lo sé. Tengo la Masamune ahora. Es que Farish... Lo de la lanza... Es que puede salir bien. Pero no tiene por qué salir bien, ¿sabes? Ponle un monje de contraataque. Es que tengo muy poco subido al monje Esto lo veo muy negro, tío Otra vez Habrá que volver aquí más tarde, esto lo veo muy negro Cuando tenga meteo, así Es que por este lado es que es solo físico No puedes curarte Y el otro es que va muy raro Es que ataca Tiene una frecuencia de ataque enorme Qué rápido ha pegado Vale Creo que no me había curado 188, va, esto no sirve de nada Una contraataca ¿Qué hago ahora, tío? Es que voy a morir otra vez Me va a matar No te voy a matar a Zeginaga ese Si no, no... No lo mato Quitan mucho, tío Pero es que él me destroza todavía más El poder de la magia sagrada Creo que es hora de usar su poder En serio ¿En serio? Punto de magia insuficiente Qué tonto eres He hecho el Zeginaga tres veces, tío Si no es con Zeginaga no me pasó esto Y así he perdido a la otra Madre mía Bien Tengo Santus Pues en el otro lado ¿Qué hago? Invocar, invocar, invocar Ay, Dios Madre mía Omnisciente Muy bien Perfecto ¿Ha hecho piro? ¿En serio? Eh, fernando más Vaya Vaya ¿What? ¿Ha empezado el combate? Ay, ha empezado el combate otra vez Qué chulo Es que esto no funciona Entonces ¿Qué? ¿Hay que matarte en un turno? O algo así No, no te entiendo ¿Quieres que te maten un turno? No, si es que ninguna está herida Eh ¿Espejo? Por si se te ocurre Hacernos magia No me he puesto el hechizo este Parece que si hago Gaia Para iniciar el combate ¿Qué le he metido? ¿Qué le he metido a él? ¿Le he metido algo? Probamos con Mudez Vaya Había que intentarlo No puede ser No puede ser que haya funcionado Eh Es nada Ahora Ahí vas Si esto lo consigue el ataque físico Tengo que cambiarme el Ah, no Pues no lo consigue hacer ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no No, no fastidies Que reinicia el combate Que reinicia el combate Que reinicia el combate Ay, mi madre Ah, no puedo hacer nada con esta, ¿eh? No puedo hacer nada con esta, ¿eh? Ah, pues yo voy allá también, yo que sé Yo que sé Y luego defender, ¿eh? Claro, es que si no puedo hacer Gaia Le meto un libre a ver qué pasa A ver ¿Cuánta vida tienes? A ver Dieciséis mil Vulnerable al aire Que me estás comentando Comentainer Ojo, que tonto eres Ojo, y se ha Ay, se ha enmudecido Se ha enmudecido Que tonto es Ay, pues sí que podría tener Un mago azul Le meto el aero Más, más Que este no tiene aero Ni nada What? Ya no le puedo hacer titán Será puta Si le hago titán Ya no le afecta Ostras, pues Y ahora que hago Si es que no tengo nada Puedo meter furia A ver si solo me hace Ataques físicos A ver Es que si tengo que matarlo Con esto No va a acabar nunca Es que tampoco he comprado La antimagia Uff, no voy a acabar nunca A doscientos No voy a acabar nunca Te elimina zombie Muy bien Ay, muy bien A lo mejor he cometido Un error Muy bien Perfecto Vale Pone que es vulnerable Al aire Vamos a ponernos a A esta con mago azul A ver Vale, como gaia No la vamos a usar Profesión lena Maga azul Y habilidades Magia blanca Maravilloso Vamos a intentarlo Ay, no me Creo que no me he curado Vale Vale Prisa más Lo primero A ver No más Dale ¿Cuánto le quito? Esto es otra cosa Así sí Mientras pueda Voy a invocar a Titán Así sí Leche Así sí No, amigo No Así no funcionan las cosas Se me va a acabar en la magia Pero, eh Vulnerable al aire Gracias Por esa vulnerabilidad Ay, que me ha echado a Toxis Ha fallado Tonto es Venga, amigo Te caen un par de turnos Estás en la mierda No tienes otra, amigo Te voy a romper la boca Antes de que hagas nada Porque tengo prisa más Vaya O cometa Yo que sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me va a quedar sin magia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Al menos con Con Lena Que es la que importa Le hemos matado Oso ¡Ostras! A que me la mata Muy bien Perfecto No, vale, ahí está. ¡Basta, colega! Un poco de basta, ¿no? Se ha puesto serio, ¿eh? Se ha enfadado. ¡Ay, que ya no puedo! ¡Oye! ¡Vamos a ver, amigo! ¡Basta! ¡Para, que tienes las de ganar! Si es una batalla de quien le pega antes al otro, tú tienes las de ganar. ¡Ay, Dios! Como me mate, me muero. ¡Ay, Dios! ¡Que me mata un toque! ¿Cuánto le quedaba? Es que le quedaría nada, seguro, ¿eh? No, ya lo tengo. Ya está. Sí, han ido protector mis narices. ¡Ah, ni un espejo! ¡Por supuestísimo! Eh, a ver. Procesión, Lena... ¡Manga azul! ¡Te va a reventar, colega! ¡No tienes nada que hacer! Y la otra está bien como está. ¡Toma! ¡No tienes nada que hacer! ¡No tienes nada que hacer! ¡No te vas a poner! ¡No te vas a meter! ¡Venga! ¡No te vas a meter en casa! A ver, ¡prisa más! Voy a intentar hacer un freno, frenar más, no sé si va a funcionar, supongo que sí, sigue funcionado, perfecto. Ah, por cada turno tuyo nosotros pegamos 4, eso está muy bien. Luego creo que voy a invocar, ah exacto, a carbúnculo, y eso nos hace espejo, no, espera, ahí. Ahora ya es una carrera contra el tiempo, es una carrera contra el tiempo esto. Si se nos mantiene el espejo cuando el tío este lance sus mierdas, lo reventamos. La cosa es, matarle antes de que eso ocurra. ¿Qué? Pero no tenía... Ah, bueno, no, va a decir, ¿no tenía el espejo? No, 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 tenemos nosotros. En realidad podríamos también pegarle espejo a él y atacarnos a nosotros y tal. Vamos a volver. Pero eso es, la gala como puedes. ¿Qué te va a pasar? Hey, no, tengo que llevarle un espejo... No hay como ponerle. Lo voy a enseñar. No, hay como ponerle 99, pero voy a decir que no me sois nada más. No, hay como ponerle un espejo. Y yo he perdido el espejo. ¡Ah, mira! ¡Me regresa! ¡Ah, pues qué bien! ¡Gracias! Si nos va a mal el combate, se lo hay que regresar. Es aburrido, pero si nos va mal el combate, se lo hay que regresar. ¿Tenemos ya la prisa más? ¿La ha echado, no? Sí, sí, sí que la ha echado. Vaya, he fallado. ¿Y el carbúnculo que ha pasado? ¿Que no nos ha hecho ni caso? No nos ha hecho caso, ¿no? Ahora sí. ¡Oh, oh! Calla, que eso es malo. Que si se enmudece nos pega, y si nos pega nos mata. No, espera. O sea, para que físico quita un montonazo. Es que sabéis quién mata antes. ¡Ay, qué tonto eres! No sabe que hayas fallado. Ojalá hayas acertado, pero si no se ve en pequeñito. No sé si porque no hay animación de él en pequeñito. Diseño, digo. ¡Ah, sí! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah! ¡Ah! ¡El demonio! no amigo eso no funciona así venga 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 te queda nada ya hombre venga 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 te queda nada te queda nada te queda nada no me hagas guarderías voy a ponerme ahora el carbuncle otra vez se me ha quitado ahora lo veo me voy a poner otra vez no me lo creo otra vez bueno pues ya no hay nada que hacer si no le mato con esta me mata si no le mato con esta me mata ay dios que asco tío que asco te voy a guardar el carbuncle hasta el final lo voy a matar lo voy a matar vaya que se lo voy a matar me cago en la leche entonces el este de espejo no me vale para nada anillo de espejo lo tengo puesto no en lena esto con magia blanca equipo optimizado equipo optimizado para qué magia crail no tengo labia al máximo no lena cura una vez al menos ay pues no tiene espejo puesto o si no te queda nada no te queda nada de hay que estar con un ceno tengo que ir a mi eso es una cosa que hago lo que hace que tengo que ir a mi en su momento no quiero que voy a terminar de la mitad o no puedo explicar marzo no tengo que hacer eso lo haría de que todo eso es mejor pero no puedo ir a mi que no hay que hacer ¿Eso es como el otro? No sé si se han dado un poco de ganas de la carmícola. ¿Qué pasa? ¿No es? ¡¿Está bien! ¡¿Está bien! ¿Está bien! ¡¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Y por qué? ¿Estás bien? Me da la prisa. ¡Porto! Pues creo que me da la prisa. No puedo. No puedo. Me da la prisa. Te voy a matar. Aunque el hechizo que me des no me interesa. Porque no tengo mago. Pero... No fastidies. Bueno, da igual. La minimalia no me afecta ahora. Me da bastante igual. ¡Ajá! Vale, voy a intentar ponerme ya el... ¡Nos tenemos un poco de slapar! ¡Algo tan complicado! ¡Suscríbete en el canal! ¡Ajá! Que tonto eres Pues sin el aero Más más no lo hubiera matado nunca Ay, que tonto eres Ojalá funcione No, funcionar, desde luego Falla, pero ojalá Vale, voy a tomarme ahora un elixir Creo que con cada una Al menos con esta ¿Qué? ¿En serio, tío? ¿Pero cómo haces esto? ¿Si funciona? Es que no sé si funciona Sí, sí que funciona Es que se me acababa De borrar el carbúnculo, eh Mientras esto esté activo También estaría bien Entrevivir a la otra Es que va a ser un objetivo solo, eh Tampoco sé si renta No, se me acaba el espejo, eh No, voy a funcionar con el espejo Espejo y el resto de la magia va para ti Aero más más Vamos a ver un momento Solo necesito ver cuánto te queda Ah, 146 Pues ya está, amigo Pues ya está Venga, hasta mañana, amigo Ya hablamos otro día, eh Adiós Ha usado fulgor No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Qué pena, eh invocaciones. Me gustan más. ¡Oh! ¿Nos vamos? ¡La torre! ¡Desaparece! ¡La torre desaparece! Lo dejamos aquí ya, ¿eh? ¡Ay! Pues adiós, torre. ¡Hala! Bueno, ha estado divertido cuanto menos. ¡Hala! Lo dejamos aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima. No hemos hecho nada en este episodio. Voy a conseguir otra vez a Sildra. Voy a ir un poco a las... No tengo guiles ya. Me cago en Dios. Voy a ir por ahí y tal y... ¡Ay! ¿Los tengo todo uno de vida? Ah, no. Solo dos. Pues nada. Próximamente la siguiente mazmorra. ¡Hala! ¡Adiós!